bienvenidos a mi canal así como ustedes pueden mirar aquí a doña rosa bueno pues ella está allí verdad en su casa y pues está le dicen que está haciendo en su teléfono que deje el teléfono x verdad y pues ella dice pues que ella está mirando en el tiktok verdad a toda la gente víbora toda la gente que se la pasa hablando de ella verdad y que le dice que cosa usa otras vocabularios otras palabras más fuertes verdad pero pero pues este yo no me atrevería a usar este clase de vocabulario porque pues ustedes saben que yo no uso eso pero este como se dice pero si este y dijo toda esa gente que le llama cristiana falsa y todo eso verdad y yo digo hay lo bueno que a mí ya no me quedo el saco verdad porque pues como ustedes ya saben pues ya somos amigos yo y doña rosa verdad este y pues pues yo yo ya no le digo cristiana falsa verdad así es que pues a mí no me quedo el saco así es que simon dos people who are calling her cristiana falsa así es que a toda esa gente que le dice cristiana falsa le está hablando a ustedes este yo ya hice las pases con ella ya somos friends este así es que por lo tanto pues a mí no me quedo el saco pero siga es este ya no deberían de hacer tanto o sea peace and love peace and love para todo el mundo o sea es mejor así que es este la verdad este pues como les yo les había hecho un vídeo anteriormente sobre doña rosa verdad pues este ella pues este ella la verdad pues ella no debería de hacer caso tanto a las críticas verdad porque pues esto es parte de esto este al yo también hacer vídeos aquí pues la gente me critica y ella más bien más que nadie sabe que es verdad porque pues ella misma me ha criticado y pues es de sabios reconocer que uno pues se equivoca verdad y pues quiénes somos nosotros para criticar a otras personas este no somos nadie en verdad porque pues por eso pasan muchas desgracias por eso mucha gente se quita la vida también incluso por por el bullying que pasa verdad que sucede al alrededor de todo este por las críticas de otras personas que le dicen que de su físico y todo verdad por eso mucha gente no se siente confident enough por las críticas este y pues hay muchas personas que me han criticado y pues a mí la verdad verdad me vale también y por eso le doy ese consejo también a doña rosa que le valga que le valga verdad lo que le digan este pero pues así es como lo le digo así es que pues qué bueno que se está divirtiendo a la señora y que lo toma como me vale o sea yo gano de tomos dinero así que por lo tanto este lémino will you think aquí andrini comenten suscribanse ponganme like y todo lo que me dicen que se los multiplica